Bueno, mi nombre es Elena Elizabeth Raúl, soy yo y soy la aficionada a la literatura. Y hoy les vengo a traer dos cuentos. Uno es un cuento epistolar, se llama Juan, y el otro es un cuento que escribí en un seminario cortoclata con el maestro Héctor Santana. Comienza así. Querido Juan, sé que tengo unos días que no te escribo ni te contesto las llamadas. En vista de tu insistencia, he decidido escribirte y confesar de la situación que me acontece. Pero antes de mi confesión, necesito que sepas que el amor que sentí por ti fue puro y sincero. Te di todo de mí, no lo dudes, por favor. Bueno, no sé por dónde iniciar. Es que eres el hombre más dulce y amoroso que he tenido en mi vida. Temo herirte, por eso fue mi ausencia, mi lejanía. Siempre te he dicho que eres mi oxígeno, mi luz, el hombre que llena el vacío más íntimo de mi ser. Pero en vista de que ya no tengo luz, ni oxígeno, ni un vacío que ahonda en mi alma, te pido perdón el contenido de esta carta. Tal vez pienses que te estoy engañando como otro hombre. Tal vez sientas que solo soy una hipócrita. No lo soy, mis sentimientos solo cambiaron, provocándole un ahogo mecánico a mi mente. Sí, un ahogo de penas, dudas e interfecciones. Pero ya, te diré por qué no te tomo las llamadas, ni te escribo, y sobre todo, por qué ya no quiero verte más. Me enamoré ciegamente, incluso estoy asustada por esto que siento. No es normal en mí. Sé que al leer lo que te escribo, te estoy promulgiendo el corazón. Prefiero ser así a que sigas insistiendo. Me enamoré de usted, igual a mí. Me he enamorado de mi mejor amiga. Y cada vez que ella está conmigo, siento que mi mundo se esparce entre sus ojos. Mi corazón late fuerte, y toda la sangre se acumula allí, como si fuera a estallar. Mientras estoy a su lado, su sonrisa me llena todo. Esto me asusta, porque ella no sabe que yo estoy enamorada. Jamás imaginé sentir estos sentimientos circulares. Permíteme decirte, como todo, cómo estos sentimientos que me tienen fuera de mis cabales, comenzaron a plasmarse en mi mente, corazón y alma. Una noche veíamos una serie llamada Sense8. La terminamos de ver juntas, y fue tan fuerte la emoción, que sin que nos diéramos cuenta, estábamos pegadas, labio con labio, bañados de enzimas salvadas. Luego, avergonzada, nos disculpamos por el suceso. Ella lo tomó como algo que no volvería a pasar. Se marchó muy asustada, en cambio de todo, estaba feliz. Quería que sucediera uno, dos, tres mil veces más. Desde ese entonces te decidí, y los únicos pensamientos que llegaban a mí eran para ella. He descubierto que una mujer es capaz de producir sentimientos y emociones insospechadas. No importa cómo le quieran llamar a lo que siento, solo sé que es algo hermoso y emocionante en este reino. Ella ha notado que me encantan sus ocurrencias femeninas, su picardía, su mirada, y tal vez solo por indulgencia me abraza algunas veces, especialmente cuando siento mi embeleza por ella. Sé que no es suficiente, pero es un consuelo por ahora. Yo trataré de conquistar a mi amiga. Ella tiene su nombre. No sé cómo seducir a una mujer, mucho menos si tiene pareja, pero lo intentaré. Ya encontraré la manera. Sé que creerás que estoy mal de la cabeza, que me dieron la voluntad, pero tú mismo dices muy a menudo que hay que luchar por los sueños, y ella es más que un sueño para mí. Espero sea feliz. Gracias por ser como fuiste conmigo. No me busque ni llame más, por favor, para no hacer esta despedida más dramática. Adiós. Carne y árabe mi vida. Mi nombre es Elena Elizabeth Ramos Nulló, y soy una aficionada a la arquitectura. El cuento que leeré ahora es el Podestía Cigarro. Este es un intento de cuento porque lo escribí como práctica en un seminario que dio el maestro Héctor Santana en Cotoclán. Cuando visitábamos una fábrica de cigarros. El poder de cigarros. El olor del tabaco se mezcló con su oxígeno. Parecía la mera del cerebro en cada inhalación. Trató de ignorarlo. Le era imposible. Se excitaba. Su mente se inclaba frente a los cigarros más enormes. Los maduros. Poco a poco iba descubriendo a la mujer que yacía dentro. Pero no era el momento oportuno. Se decía, estoy demasiado acompañado. Se mezclaban los olores. ¿De qué sabor son estos puros? Preguntaba asombrada al señor que cortaba la punta de un cigarros para regalárselo a una de sus compañeras. La compañera no permitió que el hombre hablase. Ella también estaba extasiada. Tic, vainilla, chocolate, anís y hay más. Vea hasta la victora. Ella no sabía que era la victora, pero su compañera le subidió con el dedo índice. Siguió a la dirección del dedo. Este lugar es mágico, indeleble. ¿Cómo me entre aquí, victora? Sí, solo es un pequeño cuarto donde se almacenan estos cigarros. Sin embargo, hay un mar de aquí dentro. Un maduro de café de tantos cigarros le asaltó su mente libre. El cigarros parecía hablarle, seducirla. De espectador pasó a ser presa de la red aromática. Paso a paso, olor tras olor, se acercaba a su perfección. No, ya estaba perdida. Goteaba el sudor formando grandes manchas en su espalda. Acorralada, no desistió. Al maduro de café no solo le importaba la mesa y su cerebro. La quería a él en su totalidad, en su plenitud. Recubría cada parte de su piel y mientras lo hacía, pedía ayuda a los otros maduros. Era demasiado. Todos se abalanzaron, seducidos por el cuerpo de la joven mujer. Y todos resultaron quebrados en el templo, excepto el maduro que la poseía. La realidad ya no era su realidad. Otro mundo ocupó su espacio. El tabaco era el único dios en su delirio. Trató de huir, pero las sensaciones cobertaban sus sentidos. Hizo de sí una mujer alienada, atrapada en el acto más natural, puro e irreverente. Era como si obedeciera a un mandato codificado en sus genes desde un polvo esperado. Alguien se acercó, un señor solícito y temible al mismo tiempo. Le preguntaba qué le parecían los cigarros, sobre todo los maduros. Sonrió en su salento. No se atrevía a contestarlo. Uno de ellos ocupaba el lugar policiado, logrando que él ésta sí y revocaba. Inconsciente, le salió una palabra entre éstas. Sí. El señor tenía una mirada sospechosa, como si él compartiera lo que ésta sentía en ese instante. Y entonces, a la joven mujer se le avisaron los pelos. Temió que era líbido que recobría su cuerpo quedara descubierto. Así que mezcló su fantasía y la realidad. Y las palabras se unieron como cucaracha de su garganta agrada. Sí, me gusta. Creo que demasiado. Tal vez lleve un para casa. No, me llevaré unos cuantos. Ellos me harán compañía. Soy solitaria, amante de la noche por determinación. Entre la estúpida respuesta y el juego respiratorio, se fue el mágico momento que vivía con aquel maduro. Miró el rostro del señor y pensó, este estúpido ya está a su pecho. Nos vemos, señorita. Se marchó el señor, dejándola sola otra vez. Entonces, entonces, algo se desprendía de sus entrepiernas. Sentía que era tabaco, que era una hoja dentro de tantas. Hizo un cigarro grueso y lo puso entre sus labios para ignorar su verdad. Luego sintió que una sustancia pelosa la envolvía. La cogió como la flora lusana. Olvidó su existencia por varios segundos. Escuchaba a distancia la explicación del guía sobre el carismático tabaco. Salió a la cena, porque ya no era ella. Tal vez era solo una metástasis embriagada por aquel maduro que acorraló sus labios. Trató de soltarla. Y al hacerlo, un curo más pequeño con sabor a ron venía en manos de un joven trinqueño. Sintió la necesidad de regresar a el tío. El joven, como si intuyera los sentimientos encontrados de la mujer, le dijo. Tómalo. Será un festín. Hará que tus neuronas se recuelquen de placer y que tu cuerpo entre en un flecí inoculo. Este cigarro te hará sentir todo aquello que siente una pantera negra fluir. Será ella. Al menos eso creerá. Tomó el curo, haciéndose la idea de que su existencia estaba entrelazada con aquel cigarro. Ella era el objeto más codiciado en aquel lugar. Se despidió y formó fila junto a sus compañeros para juntarse en la guagua que le llevaría al hotel. En el hotel observaba el público. Le incitaba a tocarlo, fumarlo, tragárselo, introducirlo con sus voces nasales, por todos los beneficios que conforman su perfecto cuerpo. Creyó que haciéndolo cambiaría su esencia original por una satisfacción salvaje y momentánea que la acompañaría por toda su existencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video